Estas son las mañanitas que ya estábamos aquí Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos a ti ¡Hey! ¡Fuerta! ¡Que ya amaneció! Los pajarillos cantan La luna ya se me dio Los pajarillos cantan La luna ya se me dio Estas son las mañanitas Que cantábamos aquí ¡Hey! ¡Fuerta! ¡Que ya amaneció! Los pajarillos cantan La luna ya se me dio Los pajarillos cantan La luna ya se me dio La luna ya se me dio ¡Feliz cumpleaños, Amix! Te extraño mucho, pero ¿sabes qué? Te quiero, te quiero, te quiero un montón. Y hoy que es tu cumpleaños, te deseo todo lo mejor de mí. Te quiero mucho.